Mi mayor satisfacción como estadista la sentiré el día en que todos mis compatriotas sepan leer con sus propios ojos y escribir con sus propias manos estas tres palabras, cifra del contenido imperecedero de las instituciones nacionales, Dios, Patria y Libertad. En la República Dominicana tuvimos el privilegio de contar en nuestra tierra con la primera universidad del Nuevo Mundo. Desafortunadamente existió y sirvió pero sin pena ni gloria, siempre aniquilada, víctima de las vicisitudes de nuestra historia. Tratado de Basilea, Toussaint Lobertour, Boyer, que llega para ahogar la independencia efímera que proclamara su rector el ilustre José Núñez de Cáceres y después de las interminables luchas intestinas que a partir de nuestro grito de independencia estuvieron a la orden del día arrastrando una crisis educacional que erradicó la era de Trujillo. En tiempos pasados, cuando se quería significar que alguien estaba atravesando por una situación económica muy difícil, se decía, este tiene más hambre que un maestro de escuela. La referencia obedecía a que por esos años los maestros y funcionarios encargados de la enseñanza pública no solo recibían sueldos irrisorios, sino que tenían que esperar hasta cuatro meses para recibir sus sueldos. Esta situación dio lugar a que el sagrado apostolado del magisterio fuera perdiendo sus más intrínsecos valores. Esa era la realidad imperante en 1930. Tan pronto se logró el equilibrio presupuestario, se puso coto a esa injusta anomalía, inigua también, porque negaba el fruto de la enseñanza al pueblo que tanto la carecía y precisaba. El nuevo gobierno estableció como política oficial la puntualidad en el pago de los sueldos de todos los servidores del Estado, estableciéndose el día 25 de cada mes, como el día en que todos los empleados públicos y militares religiosamente tendrían en sus manos sus sueldos correspondientes. El gobierno del presidente Trujillo hizo prioritario la creación de una insuperable red de escuelas para la enseñanza pública. Esta red se extendía desde el cabo engaño hasta los límites fronterizos. Todo el territorio dominicano fue cubierto, bien fuera de palacios que de pequeños locales consagrados a la docencia. El generalísimo Trujillo solía decir que solo por medio de la educación puede el hombre llegar a ser un ciudadano de bien, útil a la patria y a la humanidad. Consecuentemente es imperativo cultivar el capital humano, sus virtudes cívicas, disciplina de trabajo y respeto a la ley. El altísimo nivel de analfabetismo existente en el país constituía un lastre de proporciones inaceptables para los planes del nuevo gobierno. El presidente Trujillo se propuso la erradicación total y absoluta de este analfabetismo, por lo que dispuso la creación de mil escuelas en carácter de emergencia y con una inversión de unos 600 mil pesos. Dichas escuelas fueron construidas en menos de ocho meses. Un desvelo de Trujillo en su obra de gobierno fue siempre la educación. Trujillo, con ese instinto disciplinario que él tenía, creó una fuerza de maestros conocedor de las necesidades de la población, creó para las escuelas todas las facilidades, el desayuno escolar, la donación de los uniformes a los estudiantes, el establecimiento de la disciplina más rígida posible. El gobierno procedió también a realizar un estudio a fondo de la crítica situación docente, que luego sustituiría con un moderno y bien planificado sistema de enseñanza consecuente con las necesidades del presente y del futuro. Y contó con la participación de dos ilustres dominicanos de la talla de Pedro Enríquez Ureña y su hermano Max, que en sus dos años concluyeron meritoriamente la magnífica labor encomendada. También fue escogido don Ramón Emilio Jiménez, persona de una estatura moral y cultural, que lo hacían hartamente idóneo para asumir la dirección de la Superintendencia General de Enseñanza, en su proceso de implementación del nuevo programa de estudios. La enseñanza se hizo obligatoria para los niños mayores de 7 años y menores de 14. Este justiciero mandato legal ponía el dedo en la llaga. Develaba un impedimento de vergonzosas proporciones. A muchos padres les era absolutamente gravoso preparar y enviar cotidianamente uno o más hijos a la escuela, mientras que para otros les era sencillamente imposible. Ante esta penosa realidad, el gobierno en 1944 dispuso complementar el sistema educacional con la ley número 2193, que creaba el desayuno escolar gratuito, cuyo control de condimentación y abundancia estaba a cargo de una junta supervisora de servicio del desayuno escolar. Cada niño de enseñanza primaria o intermedia que así lo deseara, recibía gratis un equilibrado desayuno en el plantel. Al alumno solo se les requería inscribirse y llegar con un mínimo de 30 minutos antes de las 8 de la mañana, hora establecida para la formación, el eniestramiento de la bandera, el canto a la patria y dar comienzo a las clases. Se suscitó otro problema, o la mitad del problema, el atuendo, que muchos niños asistían malamente ataviados. Entonces, mediante el Decreto 6616, se estableció el programa llamado El Ropero, mediante el cual los estudiantes necesitados recibían gratuitamente uniformes escolares para su asistencia a los planteles de enseñanza. Bajo este programa, los estudiantes recibían camisa, corbata, pantalón, correa y zapato, y un gorrito para la cabeza. Cada estudiante recibía también, gratis, el suministro de lápiz y cuadernos. Quiero ver la escuela forjando caracteres, creando el tipo de hombres que necesitamos. Cuando el generalísimo Trujillo asume el poder en 1930, después de 86 años de vida republicana, se habían construido 526 escuelas en todo el territorio nacional. Ya para el año 1950, el gobierno había construido más de 2.965 escuelas, entre ellas la construcción de la Escuela Normal de la Capital y otra en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Los maestros hasta entonces eran bachilleres y no tenían preparación pedagógica, por lo que fueron creadas las escuelas normales superiores destinadas a la formación de maestros urbanos para primera y segunda enseñanza. Se crearon también dos escuelas normales rurales, una en Santiago y otra en San Cristóbal, con la finalidad de preparar adecuadamente los maestros llamados a dar clases en las zonas campesinas. Otra ejecutoria sobresaliente del gobierno lo fue la construcción en la capital de la Ciudad Universitaria, inaugurada el 17 de agosto de 1947. Sus modernos edificios destinados a las distintas facultades sumaban una capacidad total de 5.000 alumnos. Este complejo constituye otra de las grandes obras del gobierno de Trujillo en el campo de la docencia. La reforma educacional iniciada comprendía también poner la escuela en armonía con la realidad social, espiritual y económica de la nación. Las escuelas rurales, por ejemplo, debían cesar de preparar candidatos para los empleos públicos de las ciudades a expensas de la producción agrícola. Fue con la idea de corregir esa práctica que dispuso que el programa de enseñanza rural se integraran adecuados huertos escolares. Y fue tanta la importancia que le atribuyó a este programa que dispuso la creación de una inspectoría de huertos escolares. Y a corto plazo ya existían 500 huertos escolares y 28.000 niños cultivando la tierra científicamente. También se crearon escuelas de artes y oficios, así como escuelas de economía doméstica para que asistieran las jóvenes de tercer y cuarto grados de la enseñanza primaria. Y para las de las escuelas normales superiores, tenían tres niveles. En el primero se les enseñaba ocupaciones caseras, urbanidad y práctica culinaria, la mesa y preservación de alimentos. En el plan de dominicanización fronteriza se habían construido planteles en todos los pueblos aledaños y a lo largo de la frontera. Todo esto sin sumar las escuelas privadas, parroquiales, que también eran subvencionadas por el gobierno. Luego se construyeron las escuelas vocacionales. El gobierno construyó en la Romana un magnífico palacio escolar con capacidad de 2.000 estudiantes. Se fundó la Junta Proviviendas para los maestros y funcionarios del departamento. Debido al auge deportivo se formó entonces la Dirección General de Deportes y posteriormente el gobierno envió al Congreso un mensaje proponiendo los primeros Juegos Olímpicos Nacionales. Así nace el Comité Olímpico Dominicano. El comité organizaría todas las federaciones deportivas y ofrecería asistencia a nuestros deportistas. Por el año 1952 el padre Luis Posada sugirió la creación del Politécnico Loyola. El presidente no pensaba mucho en las sugerencias que les hacían los jesuitas, sobre todo en casos como este que proyectaba un centro de formación que dotaría al país de hombres capacitados que impulsarían el crecimiento y desarrollo de la nación. Durante la era de Trujillo el visitar una escuela era como entrar en un templo. La limpieza y el orden impresionaban y durante el horario de clases predominaba un silencio reverente en aquellos centros docentes y se percibía el respeto y consideración de que gozaban los educadores, quienes vestían adecuadamente con saco y corbata, nítidos, al igual que las damas profesoras. Eran a la vez poseedores de una bien ganada autoridad magisterial. La moral y cívica y el amor por los valores patrios ocupaban un lugar preeminente dentro del programa de estudios, puesto que sin la sólida presencia de estos valores en la sociedad, no es posible legar una exitosa obra de gobierno. En el año 1955 el generalísimo Trujillo creó un nuevo proyecto denominado el Plan Bienal de Construcciones Escolares, disponiendo de la inauguración de una nueva escuela semanalmente, lo que se cumplía al pie de la letra. Cada fin de semana el secretario de educación o en su lugar un subsecretario se trasladaba hasta las más remotas regiones del país a inaugurar un nuevo plantel docente. Todos los domingos se inauguraba en un pueblo del país una nueva escuela. Se llamó Plan Bienal de Construcciones Escolares. La educación en la República Dominicana en la era de Trujillo logró su cometido y legó al pueblo dominicano un avance descomunal en la alfabetización del país. Este desarrollo pedagógico se reflejó en el campo de la cultura, donde también se destacó la República Dominicana a nivel internacional.